Yo no quiero ser un ídolo de un momento, quiero ser un ídolo reconocido y que pues trascienda, que no nada más sea un artista que diga fue un ídolo en tal tiempo, quiero ser un ídolo para toda la vida, que me reconozcan ya que muera, ya que mis hijos sepan después. Aquí es la entrada de la hacienda, se va a bajar un tío para que me abra y pues les voy a enseñar el trayecto hasta llegar a ir a la casa. Y pues esta es la hacienda, nada se crean aquí, pues vive la familia que cuida aquí la hacienda, vive con sus hijos y su esposa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, en este video les voy a enseñar lo que es la hacienda de Valentín Elizalde, mi papá. Y espero les guste, les voy a hacer un pequeño recorrido para que conozcan un poco lo que es la hacienda. Aquí ya llegué a la hacienda, como pueden ver, pues está muy verde en algunas partes, que si hay olvida. En esta moto nos paseamos todos cuando venimos a la hacienda. Aquí les voy a enseñar pues la cocina y da vista para allá. Bueno amigos, pues aquí voy a entrar a la hacienda. ¿Quién anda ahí? No te escondes Ángela. ¿Qué pasó? Saluda a la cámara. Ángela lleva trabajando con nosotros, ¿cuántos años? 20 años. ¿20 más 30? Bueno pues aquí les voy a enseñar algunas de las fotos que tenemos en la cinta. El de mis hijas, el más, eso es lo que es el más hermoso del mundo de mis hijas, nunca hay duda. Aquí está la foto de las tres. Esta soy yo. Aquí también hay otro cuadro, es una pintura. Esta también me gusta mucho. Y fotos. Y aquí mi papá tenía, oh, ¿qué será? Unos 20 años. Mi hermano. Ahora que vean. Y aquí pues allá. Me van a decir que no me quito los lentes, pero la verdad. Pues hay mucho sol. Hace demasiado calor. Y lo que recuerdo. Pues era que aquí mi papá nos quiso aprender. Lo que recuerdo mucho aquí pues era que mi papá nos traía de chiquitas. Nos traíamos salvavidas a lo loco para meternos. Pues nos quería enseñar a nadar. Y pues yo estaba muy chiquita. Yo recuerdo que no aprendía hasta de grande. Hasta que me oí una vez y ya tuve que aprender sola. Pero sí tengo varios recuerdos aquí con mi papá. Y ese que les digo que se tiró de ahí. Como ese es su cuarto. Se metió. Pues se subió ahí. Y se tiró un clavado. Y todos estaban a salir de la alberca. Y que, ay, no. Bueno, más que nada yo porque era bien miedosa hasta la fecha. Este es otro de los cuartos. Pues con dos camitas. Y este se conecta con este. Con este baño. Y te saca para otro cuarto. Comprábamos de comer en unas pisos carimales. Si no me equivoco, así se llama. Era de las favoritas de mi papá. Y pues ahorita voy a ver si está abierto para llegar. Y pues recordar cuando íbamos con mi papá, mis hermanas. Y jugábamos y todo ahí. Este es el cuarto de mi papá. Vamos a pasar. Este es el cuarto de mi papá. El baño. A ver si está abierto aquí también para enseñarles cómo se ve. La verdad está muy a gusto. Sin mencionar, ¿no? Que hace un calorón. Y aquí se ve todo. Ahí hay una palapa. Pues a veces hacen comida y todo. Y pues se va para allá. Ya tenía rato que no venía. Pero pues ahora aproveché que ando cerca de estos rumbos. Y pues bien. Y aquí, plebes, es el camino del amor. Esta pues, este camino te lleva a la palapa. A veces nos poníamos a comer ahí. Pero la mayoría de las veces, pues es allá. Vamos a ver. Les comento que a veces nos veníamos a comer para acá. Con mecedoras y todo. Pero la mayoría de las veces, pues era allá donde les enseñé. Vamos a ver una culegón. Aquí había una mesa. Mecedoras y todo. Aquí. Bueno, allá donde está aquella casa. Cuando mi papá recién empezaba pues a hacer lo de la hacienda. Aquí era como que un tipo río, ¿no? Y se llenaba cuando llovía. Entonces esa vez nos tuvimos que quedar allá. En la casa de allá. Porque no podíamos cruzar para la hacienda. Y ya se imaginarán cómo andaba yo. Porque nunca me había tocado así, pues de que... Todo el agua de... Era un canal o como tipo río, pues así. No sé si todavía pase, no me ha tocado. Desde aquella vez. Como pueden ver, se respira, se vive y se sienta en la naturaleza. Pues así es la fiesta. Pues como pueden ver, pues hay vistas muy bonitas. Pues todo lo verde, todo lo rural. Aquí hacemos reuniones. Comida. Bueno amigos, pues aquí ya me voy a bajar. Y me voy a caer porque no trajo los lentes, ¿no? Y... ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Que no sepan, ¿no? Como les digo... Mi papá pues en esas fotos estaba joven. Estaba niño. Esta pintura también que les enseñé ahorita, pues está muy bonita. También mi abuela creo que tiene una en el rancho. Sí, las enseñé aquí en el video cuando fui a Jitón Hueca. Foto de mi papá. En mi bautizo. En sí, pues cuando vengo yo siento muy bonito porque pues se siente la presencia, ¿no? Y pues ver las fotos cuando éramos niñas. Ver las fotos de mi papá. Venir otra vez. O sea, cada vez que vengo la verdad. Pues me la paso muy bien. Las últimas veces que vine, pues vine con mis tíos. Ahora me tocó venir aparte. Pero pues es lo mismo, ¿verdad? Aquí le dije a mi tío Rafael que me acompañe a grabar porque no me vaya a caer aquí con otros los lentes. ¿Qué es lo, tío? Dice mi tío, ay, no te conocía. No, no me he conocido. Pues aquí les voy a seguir mostrando más de la hacienda de mi papá para que conozcan. Pues aquí era como otra cochera. Esta puerta da a la sala, ¿verdad, tío? ¿O dónde da? A la sala. Da a la sala. Y aquí también se mira. Para allá tengo una foto con mi papá y mi hermana en un árbol que está como tipo medio caído. Pero esa foto no la tengo yo. Tendría que decirle a algunos de mis tíos que a lo mejor la tengo. Mi tío Rafa dice que ya se va a hacer un canal también para que... Para que lo vayan a hacer. Saluda, tío. Hasta posó mi tío y dijo, ajá, por si la Valeria me sacara el video. Ay, no. Ya tenía rato también que no miraba a mi tío Rafael. Porque como les comento, pues la otra vez que vine, ¿no te vi, verdad, tío? No, no, te encontré nomás de carácter. Nos topamos nomás. Pero no, no lo había visto. De carro a carro. Bueno, pues los voy a seguir mostrando. No sé si se mire mucho, pero ahí dice el gallo de oro. Venga, se tiró un clavado, tío. Y ahí es para hacer carne asada y todo eso. Pues más o menos es así la hacienda. Todo pues con dos camitas. Como pueden ver, pues esta hacienda está hecha al gusto de mi papá. Mi papá fue el que hizo cada detallito de cómo quería la hacienda. Es algo muy al gusto de él. Como pueden ver, cada detalle, pues, lo recuerda a él. Pues como pueden ver, la alberca también tiene el logo de él, que es el gallo. Y que dice el gallo de oro. En la ventana también. En esa que está ahí. Entonces, como les comento, es una hacienda que está hecha. Es idea de mi papá. O sea, fue todo al gusto de mi papá. La alberca, los cuartos, cómo está todo distribuido. La verdad, está muy bonito. Como les decía, más o menos es así la hacienda. Les enseñé fotos que tenemos de mi papá, de nosotros. Les enseño el cuarto de mi papá. Les enseño, pues, las otras, los otros cuartos. Les enseño también la alberca. Para que conozcan, pues, lo que es la hacienda de mi papá. Ya que mucha gente me lo estaba pidiendo en varios comentarios. En varios, sí, varios comentarios. Ahí vi que, oye, vea la hacienda de tu papá. Y, pues, al público lo que pida. Esta vez vine aquí. Para que conozcan un poco. Como les comento, ya tenía rato que no venía. Pero, pues, la verdad, sí se siente... Bueno, yo siento la presencia, ¿no? Ya sea aquí o en Jitonhueca. Porque me tocó a mí ver cuando recién estaban haciendo la hacienda. Que venía con mi papá. Pasaba por mí. Veníamos a echar la vuelta aquí. Y de aquí ya, pues, nos íbamos a Jitonhueca. Porque cuando mi papá estaba, pues, apenas estaba empezando la hacienda, ¿no? Con algunos detalles, esto y lo otro. Pues, ahora sí está. Bueno, amigos, pues, ha sido todo por este video. Donde les comparto un poco de lo que es la hacienda de mi papá. Espero y sea de su agrado. Suscríbanse a mi canal. Denle manita arriba. Comenten qué más quieren saber. Qué más quieren ver. Y, pues, al público lo que pida. Y creo que está más que claro. Les mando un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por el apoyo que me han dado. Aquí en pantalla van a aparecer mis redes sociales para que las vayan a checar. Y les mando un saludo para todos.